¡No me he torcido el tobillo ni una sola vez! ¡Ni una! Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica. ¿Qué? Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué desastre, Obélix! A saber qué pasará si la fórmula de la poción mágica cae en malas manos. ¿Panorámics? ¿Tenemos a mano una lista de los jóvenes druidas galos más cotizados? Creo que tenemos unas fichitas. ¿Unas fichitas? Fichitas caseras. Molonas, súper molonas. Aquí están los malillos. Son incapaces de hacer ni una sopita de cebolla. Aquí están los mantas, que solo hacen dos o tres trucos. Me llaman Magnetics. Y aquí los superbuelos. ¡Eh! ¡No seas tan chulito, chaval! A.B. César. ¿Eh? Conseguiré esa poción. ¿La poción de los chiflados? Por tu, Tatis. ¿Qué es esta jugarreta? Esta noche será el fin de la aldea de esos salvajes bigotudos. ¡El fin de Asterix! Esto lo meto aquí. ¿Ahora vas de druida o qué? No será más difícil que ser pescadero. ¡A la carga! ¡Vamos, Obélix! ¡Rápido! ¡Aquí el zurro! ¡Aquí el le meto! ¿Pero por qué pones eso? Ya sabes lo que pasa cada vez que... ¡Que no soy tonto! Si a la décima no ha explotado, es que está bien. No explotará. ¿Listo? ¡Vamos! Como seas tan buen druida como pescadero, la hemos liado. A ver, ¿qué se cuenta el gran Dujón? Se te ha comido la lengua el gato, ¿eh? ¿Quieres pelear conmigo? Jolín, qué daño. A ver si aprendo a medir mis fuerzas. Perdona, chavalote.